Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos con información de carácter nacional porque la policía ha informado de la captura de la pareja sentimental del prójugo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y otras 20 personas señaladas como integrantes de la organización criminal Los Choneros. Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en las provincias de Manaví y Guayas. Tenemos el reporte. Se trata de Verónica B., quien sería la pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se fugó de la cárcel regional de Guayaquil en enero de este año. Tiene 14 procesos judiciales por distintos delitos, entre los que destacan robos, delincuencia organizada, tenencia de armas y asesinatos. En el operativo participaron miembros de la Fuerza Investigativa Anticriminal y se realizaron 24 allanamientos en las provincias de Guayas y Manaví. El objetivo de esta intervención es contrarrestar los delitos cometidos por los choneros. En la intervención también detuvieron a la pareja sentimental de alias Mongolo, considerado objetivo de intermedio valor por las fuerzas del orden. Alias Mongolo estaría vinculado a la economía criminal de alias Fito y sería quien dirigía, autorizaba, planificaba las acciones directivas y coordinaba movimientos económicos de los choneros. Entre los indicios, las autoridades hallaron armas de fuego, alimentadoras, motocicletas, celulares, 135 municiones, vehículos y varios indicios vinculantes. Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició con el proceso de ley correspondiente.